Roban a Eugenio Derbez y creen fueron amigos de Badir. Eugenio Derbez, de 55 años, no empezó nada bien este 2017, y es que se llevó tremendo susto cuando recibió una llamada por parte de su hermana, Silvia Eugenia Marcela González Derbez, quien le avisó que la casa de él, al sur de la CDMX, había sido robada. Exigió a las autoridades que llegaran a las últimas consecuencias, pero al saber que su hijo Badir invita amigos y gente extraña a su casa, ya no sabe quién pudo ser y mejor detuvo todo. El robo se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2016, cuando Eugenio se encontraba en Estados Unidos, pues una buena regañada Badir se merece. Mira que meter extraños a casa de su papá estando las cosas como están en México. Conclusión, el ratero o rateros podrían ser conocidos. Por la metiche, 28 de marzo de 2017. Gracias. 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 Gracias.